Hola gente de la internet, ¿cómo están? En este vídeo quería hablar de pilotes, específicamente del tope estructural y de la prueba de integridad sobre los pilotes o aquella que es llamada PIT. Si es un tema que le interese, quédese por aquí. ¿Sabes cómo puedes aumentar el tope estructural de tus pilotes de una forma segura y económica? En este vídeo lo intento explicar. La capacidad portante de un pilote está limitada por el terreno y por el propio pilote. Normalmente a un determinado tipo de pilote, o sea, quiere decir con un material característico y con una sección transversal típica y también con una forma de cómo se ha construido, se le suele asignar una determinada carga máxima vertical de servicio que se denomina tope estructural. Este tope estructural es un valor nominal que se usa ampliamente en la ingeniería geotécnica. Nosotros lo que hacemos para calcular un pilote es que partimos del tope estructural del pilote que se va a construir con su característica y en función de ello decidimos qué longitud se necesita para poder aprovechar este tope estructural a su máxima capacidad. En el caso de pilotes flotantes, lo que hacemos es alargar la longitud hasta que la resistencia de fuste, obviamente una vez introducido también los factores de seguridad, sea similar al tope estructural y de esa forma obtenemos un pilote óptimo. Cuando se trata de pilotes columna, generalmente lo que hacemos es proyectar el empotramiento de la punta de tal manera que se puede utilizar una carga de servicio similar al tope estructural. Por lo tanto, dada esta forma como se calculan, no es razonable utilizar pilote para que soporten cargas que estén muy por debajo de ese tope estructural, porque entonces estamos desaprovechando mucho el material de ese pilote. En resumen, el tope estructural es la carga vertical de servicio máxima a la cual podemos cargar un pilote. Entonces, una vez conocido ese tope estructural, comprobamos que para nuestro proyecto la carga vertical sobre cada pilote no supera dicho tope. Para hacer esta verificación es necesario realizar todos los cálculos de la distribución de las acciones en los pilotes y en el caso también de que haya un grupo de pilotes. Para cada una de las situaciones que hay en el proyecto. Lo que se le suele hacer en la práctica es que la norma permite calcular un valor representativo de la carga vertical máxima y a esa carga le denominamos carga de servicio. Obviamente está definida en la misma norma de cómo se calcula eso, ¿no? Y esa carga de servicio no puede superar nunca el tope estructural. El tope estructural depende de la sección transversal del pilote, del material que elijamos para ese pilote, el procedimiento de ejecución y obviamente del tipo de terreno. No es lo mismo un pilote empotrar una roca que uno que está sobre el suelo, ¿no? Los valores del tope estructural que recomiendan las normas se acercan a un tercio de F prima sub C. Como verán es un valor bastante pequeño. ¿Por qué es eso? Básicamente porque el que hace la norma sabe que a los pilotes, como no se le hacen pruebas de integridad, tiene que limitar ese tope estructural y lo limita porque sabe y está consciente de que se producen muchísimos defectos cuando se construyen los pilotes. Por cierto, aquí voy a dejar una serie de vídeos al respecto de este tema que tienen que ver con el tope estructural, los pilotes, los defectos, la prueba de integridad estructural. El tope estructural entonces se refiere a la capacidad estructural del pilote, es decir, a la máxima carga vertical de servicio que podemos emplear en un pilote. Veamos entonces qué nos tienen preparados los códigos y las normas para este tema tan interesante. En primer lugar, quiero que veamos este documento que es la guía para el diseño, manufactura e instalación de pilotes de concreto de la ACI, la 543R-12. En ella, en la tabla 433, nos dice cuál es la máxima capacidad que le podemos dar a un pilote, o en este caso el tope estructural, cuando no tiene flexión. Y aquí tenemos la división, donde tenemos el tipo de pilote y aquí la formulita que podemos aplicar. Vamos a ver dos casos sencillos, ¿no? El caso del pilote cuando está hecho con concreto pero no tiene ninguna armadura, dice que es 0.29 F'C por el área del pilote. Y cuando tienes un pilote que no tiene camisa, que ha sido construido con concreto reforzado, pues 0.28 F'C por el área de la sección de concreto, más 0.33 F'Y por el área de la sección de acero. Como vemos, es prácticamente un tercio de la capacidad resistente del concreto. Pasamos entonces a ver lo que pasa en el otro lado del Atlántico. En este documento tengo el Código Técnico de Edificaciones, en la página 57, donde hace las consideraciones estructurales con respecto a los estados límites últimos de los pilotes, y nos habla del concepto que estamos viendo ahora, que es el tope estructural. Ese tope estructural no debe superar un tope. Y aquí está la tabla, que es la tabla 5.1, donde recomienda estos valores. Cuando tienes los pilotes hincados, aquí tienes para hormigón pretensado, concreto armado, metálicos o de madera, vemos que los valores de la tensión máxima admisible o el tope estructural que podemos aplicarle a estos pilotes, está aquí. Para madera es 5 megapascales, para concreto es 0.30 F'C. También vemos aquí abajo la parte de los pilotes perforados, cuando son entubados, con lodos, en seco, barrenados, sin control de parámetro y con control de parámetro, donde vemos la máxima tensión que le podemos aplicar, que oscila entre 5 y 3.5. Interesante esto, ¿no? En el Código Técnico de Edificaciones Español, al igual que en la normativa francesa, nos permiten aumentar este tope estructural ampliamente, al menos en un 25% se puede mayorar, siempre y cuando se le haga a todos los pilotes un control intenso de la integridad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a hacer pruebas de este tipo, pruebas de integridad de pilote, que consiste en golpear la cabeza del pilote, recoger una señal, recogerla hoy en día ya, pasarla a un tablet y con esta información procesarla. Entonces, aquí hay muchísimo dinero que ahorrar a la gente que son, que necesitan construir obras con pilotes, al menos un 25% haciendo una prueba muy sencilla y muy económica. Por cierto, aquí arriba voy a colocar una serie de vídeos respecto a este tema para todas aquellas personas que estén interesadas, pues en seguirlo lo pueden hacer. Igualmente, aquí abajo voy a colocar un vínculo a las normas para que ustedes puedan descargarlas y puedan leerlas ustedes mismos. Y voy a colgar también abajo un vínculo que va directamente a mi agenda para que todas aquellas personas que están interesadas en ahorrar en el tope estructural de sus pilotes puedan contactarme y yo hacerles una presentación mucho más detallada sobre esta tecnología que les va a permitir hacer obras más seguras y más económicas. De la misma forma, los que ya están convencidos, voy a colocar un vínculo a nuestra tienda que se llama mercado.geotecnia.online para que puedan pedir una cotización de esta herramienta tan interesante. ¡Gracias!